Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento, a este taller listando mis metas con React. Nosotros somos Women Who Code Guatemala, entonces les voy a comentar un poquito acerca de la comunidad. Esta es nuestra agenda de hoy. Esta es la bienvenida, la presentación de la comunidad. El taller va a ser impartido por Bairi González, es una persona muy profesional, les va a gustar mucho el taller. Y al final vamos a tener una resolución de dudas, pero durante todo el desarrollo del taller pueden estar escribiendo sus dudas en el chat. Y alguien de la comunidad se las podrá responder o si no, de igual forma, al final Bairi nos va a hacer favor de responder esas dudas. Como buenas prácticas, les pedimos que por favor apaguen su micrófono. Si se sienten cómodos, pueden encender su cámara, si no, igual la pueden tener apagada. Y siempre sus dudas a través del chat, por favor. Women Who Code, a nivel global, cuenta con más de 250 mil miembros. Estamos en 122 países y en más de 100 ciudades. Estas son algunas fotos de nuestro equipo, aunque ya hemos crecido bastante este año. Pero aquí para que nos conozcan un poco quiénes somos. Nuestra misión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Nuestra visión es un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. La comunidad local en Guatemala, sabemos 16 líderes, creo que ya somos un poco más. Contamos con mil miembros, 13 voluntarias y hemos hecho más de 20 eventos. Entre los eventos de tecnología que realizamos, tenemos talleres técnicos como este, en los cuales hablamos temas como lenguajes de programación, de temas actuales, nuevas tecnologías, data science, entre otros. También tenemos la categoría de desarrollo profesional, donde hacemos temas como cómo realizar un CV, exámenes para entrevistas o temas de emprendimiento. En la categoría de liderazgo, tratamos temas como influenciar a otras personas, manejo de proyectos o liderazgo de equipos. Una frase que nos gusta es, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Nuestro código de conducta es, somos una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas quienes participan o apoyan nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres, a la excelencia en carreras en tecnología y cualquiera que esté allí para este propósito es bienvenido. Un recordatorio, en nuestros eventos todos son gratuitos y son abiertos a todo público. Ella es Bairi, la que nos va a estar compartiendo el taller de hoy. Ella es front-end developer, desde hace más de seis años le gusta seguir aprendiendo sobre el mundo que rodea y desarrollar nuevas habilidades. Lo más valioso que ha aprendido es que la vida se trata de aprender y que al aprender se va a equivocar y eso está bien. Los invitamos a que se unan a la comunidad y nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Y ahora les cedo la palabra a Bairi para que pueda comenzar con el taller. Gracias. Muchas gracias Mayra, qué bueno, qué bonita la introducción. Siempre me gusta escuchar la introducción de Women's Code y recordarme la razón por la que me gusta pertenecer a esta comunidad. Mi nombre es Bairi González y como bien decía, soy web developer y quiero saber si pueden escucharme correctamente. Yo voy a poner el chat. Ok, perfecto. Voy a, fíjense que a mí Zoom sí siempre me atropella, pero voy a compartir mi pantalla y ustedes me van a decir si lo pueden ver. Déjenme. Les comparto este. Díganme si pueden ver, pueden ver, pueden ver si ustedes, verdad, el video, no sé cómo quitarlo, vamos a quitarlo así. Ok, pueden ver la pantalla donde dice qué debemos saber, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Perfecto, va. Entonces, cualquier cosa que pase o que diga o que, o si tienen duda, pues como decía, pueden escribirla ahí. Este taller realmente es introducción a la programación y agradezco mucho la invitación de poder unirme a este taller. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de React. Es un taller introductorio, pero no es para empezar a programar, sino que ya debemos de tener algunas bases. Y si alguno de ustedes no ha visto nunca nada, algo de frontend o web o algo se le pierde, digamos, se pierde en el tema, no se desanimen, sino que sigan viéndolo. Y cuando ya puedan hacer un ejercicio, van a ir poco a poco como cayendo por su propio peso lo que escucharon acá o lo que fuimos haciendo. La idea es que podamos experimentar, jugar un poco con React. Nos vamos a confundir, a veces decimos esto no es tan fácil como se ve o tal vez sí, pero la idea es que todos aquellas, quiero que pongan en el chat quiénes están como expectantes de React y nunca la han usado y por qué te llamó la atención. Tal vez este taller de React, la introducción, tal vez siempre has estado programando, pero esto es como, es que es JavaScript y es alguno de los comentarios que incluso yo tenía. Y es bueno aprenderlo y jugar un poco y ver qué es lo que pasa. Es muy, se ha hecho para que se vaya mejorando la experiencia del developer también, al menos del frontend y sí ha facilitado bastante la vida. Pero bueno, vamos a empezar con qué es lo que debemos saber. Lo que debemos saber es lo que tenemos acá. Ya deberíamos de estar familiarizados con HTML. Si hay algo de acá que no es familiar para ti, pues no te preocupes. De todos modos, como vamos a ir haciendo, ahí vamos a ir aprendiendo un poco. Entonces está HTML, CSS, JavaScript, lo que son clases y arrow function, muy conocidas más por el nombre en inglés que funciones de flecha. Es como lo he leído yo en algunos lugares. Tal vez lo han visto ustedes de otra manera. Pero esas son las cosas que vamos a estar usando mayormente como que ya se da por sentado que deberíamos de saber y no vamos a explicar tanto en este taller. Y lo que vamos a tratar de hacer es hacer. Entonces, React, vamos a ver. Pongan ustedes en el chat por qué les llamó la atención React. Por qué querían entrar a este curso introductorio de React. Qué es lo que les llamó la atención. Me parece interesante cuántas personas están interesadas en aprenderlo. Entonces, si lo pones en el chat para que se puedas ver y todo, está perfecto. Y vamos a ver cómo está la imagen ahí. A mí estos CD Team me gusta mucho cómo grafican información de codificación o cosas de ingeniería, de código, de proyectos. Me gusta mucho cómo ellos hacen sus gráficos. Y por eso es esta imagen. Pero React realmente lo que hace es usar JavaScript, CSS y HTML. Y son lenguajes que ya tienen mucho tiempo de estar, veamos, en la parte web. Tiene bastante tiempo de estar. Y lo que es, es una librería o una biblioteca JavaScript que nos ayuda a crear interfaces de usuario. Algo importante es que, que ha sido diseñado para que pueda irse adoptando de una manera gradual. O sea, significa que podemos hacer proyectos que implementen un poco de React o una pequeña tarea o hacer aplicaciones completas en React. Entonces, tiene un gran rango de adaptación. Es también otra cosa que tiene, es que tiene una gran comunidad detrás que logra, eso logra que entre muchos humanos, y aquí podemos ver el trabajo en equipo, que no importa el país que seamos, puede solucionar o puede ayudar a solventar problemas complejos con esta tecnología. Entonces, es muy importante que cuando tú escojas una tecnología para trabajar, veas también qué comunidad es la que, qué tanto está la comunidad tan activa, cuáles, hay que ver muchas cosas a la hora que hablemos en algún tema de cómo seleccionar un lenguaje de programación, que debemos de ver, y no solo porque va al, es súper adelantado, y por qué es lo más nuevo, y esto, sino que hay también que ver a quién vas a poder consultar o con quién vas a poder construir este tipo de cosas. Así que es importante, pero React ha tenido un crecimiento súper grande en comunidad. Y una de sus ventajas es que permite componer interfaces de usuario, o UIs, complejas, de pequeñas, así, de pequeñas porciones, o pequeños pedacitos, que a veces están aislados en piezas, y estos pedacitos o estas pequeñas piezas de código se llaman componentes. Digamos que acá, ¿cuál es el chiste de React? Y voy a pasar a uno de los comentarios, dice, soy María de Sistemas y es muy usado actualmente, aprendí, trabajé con Angular el año pasado, y me despertó mucha curiosidad conocer otros frameworks. React no es un framework, por cierto, lo voy a aclarar, es una librería, entonces, no sé si te vas a emocionar o desilusionar, pero Angular sí es un framework. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que la librería yo puedo usarla y adaptarla, y el framework me va a decir cómo debo yo de programar, así que el framework te ayuda un poco a ser más ordenado. Y muchos de los estigmas que JavaScript, estigmas voy a decir porque realmente, pues sí es cierto que puede ser así, JavaScript tiene es que puede desordenarse el código, tanto como el developer tenga experiencia o no, su arquitectura puede ir tan desordenada o tan incomprensible como pueda, en cambio los frameworks te ayudan a que sea algo estructurado. Bueno, ¿cuál es el chiste entonces de React? Y es que para entender un poco mejor el chiste de React, y va a ser súper rápido esto para que podamos ya jugar un poco es, vamos a recordar un concepto que es el DOM, B-O-M, que es lo que ven ahí. Las siglas son Document Object Model, y es la representación que tiene la interfaz gráfica en una aplicación. Si se dan cuenta, son como objetitos, digamos, ¿verdad? Entonces, cada vez que el estado de la aplicación cambia, cualquiera, lo que se espera es que también lo haga la interfaz. Si hay algo que cambia en la aplicación, pues la interfaz debe cambiar visualmente o en su estado, en su valor, para poder adaptarse a las modificaciones que se introdujeron. Lo único o lo malo que pasa es que al actualizar el DOM, como es una tarea que cuesta mucho en la parte visual, eso quiere decir que su rendimiento como página es muy lenta. Yo no sé si alguno se acuerda que uno metía un número en un input, que iba a hacer una suma o lo que sea, y tenía que refrescar toda la página mientras iba modificando algo. Y eso a veces gráficamente es muy costoso. Entonces, el usuario cada vez tiene menos paciencia, o yo como usuario, y es una de las pruebas, pero hay estudios donde dos segundos ya es demasiado tiempo para esperar que tu aplicación responda. Entonces, mientras más cambios sean necesarios hacer, pues puede reflejarse ese estado como más lento. Y entonces la web, todo el sitio se puede hacer más lenta. Entonces, lo que se trata de hacer con React, o lo que React intenta hacer, es que tiene algo que se llama virtual DOM, o un document object model virtual. Y esto lo que hace es, y si tienen alguna duda la siguen escribiendo, esto lo que hace es, hace un DOM virtual o en memoria, parecido al DOM real, que es lo que se ve en la pantalla. Y este actúa como un intermediario entre los cambios que pasan en el sitio, de la aplicación y la aplicación, y el DOM de la interfaz gráfica que está viendo el usuario. Entonces, hay cambios en la aplicación, y entonces está como en medio, digamos. Y acá podemos ver en la imagen donde está Bob Ross, le digo yo así, pero es un pintor del lado izquierdo, creo que es desde su lado izquierdo que está también, que dice Vue, y React es un robotito que está del lado derecho. Y como cada elemento es un nodo de árbol, como el árbol que vimos anteriormente del DOM, cada vez que se produce un cambio en alguno de estos elementos, o se agrega un nuevo elemento, se genera un nuevo virtual DOM. Entonces, se genera un nuevo árbol virtual. Y este lo que permite es hacer actualizaciones más rápidas en lugar de volver a cambiar todo el gráfico. Se va a enfocar en lo que únicamente lo que cambió. El gráfico se va a reflejar sobre el cambio como de una parte. Ya no vas a tener que renderizar todo lo gráfico de toda la página. Y esto es donde el virtual DOM ayuda bastante a que el renderizar los cambios sea menor para que al usuario pague menos el plato de tener que hacer cambios. Entonces, es una de las cosas que ayuda mucho y así se consigue tener una mejor respuesta de la aplicación. Vamos a ver ahorita el proceso como detecta cambios React. Entonces, cada pieza de la interfaz de usuario es un componente. Pueden ver, yo creo que no están viendo. ¿Se pueden ver mi pantalla o no? Espérenme. Ahora sí, ahora sí, Baiti Cabal, eso estábamos verificando. ¡Ah! Ahorita ya vemos, yo veo el arbolito. ¿Y ven ahorita este? El chiste de React, sí. Ahora voy a probar. Miren, yo tengo unas notas donde me estoy guiando y quiero saber si ustedes las pueden ver o por eso tal vez no sé. Mira, ahorita ya no las den. No, las notas no. No, las notas no, pero la pantalla. Ah, sí, la pantalla. Esa sí la pueden ver bien. Ajá. ¡Ah, pa! Perfecto. Ahora sí, perdonen, yo voy a demostrarles. Entonces, ¿ya habían visto el arbolito de nodos? ¿Dónde dice Tom? No. ¡Ay, va! Está bien. Ok. Bueno, ¿y si yo hago esto, miran algo? Ahorita solo que hay algo como blanco a la par. O sea, que no ocupa toda la pantalla, la presentación. Ah, entiendo. Va, miren, vamos a hacer algo. Ahí ya está. Bueno. Perdónenme. Esto, no sabía que no miraba. Yo voy a explicar. Sí, cuando me di cuenta que dijiste cuando la hiciste a una persona, yo no veo nada. Yo no veo nada. Ok, perfecto. Va. Ok. Va. Entonces, espero no se hayan dormido solo con la explicación imaginaria de sus mentes y mi narración. Entonces, bueno, ahí sí pueden ver, ¿verdad? Es que tengo el chat en otra parte. Ahora sí. Por eso me regreso al chat. Ok. Yo me regreso al chat a verlo. Entonces, por eso. Bueno, pero ahorita, ahorita vemos. Ah, no, ahí está. Ahorita se mira bien. Ahí está. Sí, ya sé. Es eso. Voy a pasar el chat al mismo escritorio porque creo que eso me está pasando. Deme un segundo. Disculpen todas las cuestiones técnicas. Se me desapareció. Ok. Vamos a ver. Pueden ver ahí está la presentación, ¿verdad? Yo creo que el chat se me desapareció de Zoom, pero voy a traer. Ya lo volví a traer al frente. Ok. Va. Ok, perdonen. Muy bien. Entonces, les iba diciendo, sí. Este es el arbolito de los nodos. Estos son los, es el DOM, los objetos, los document objects. Son cada uno. Si pueden ver, ahí está HTML, está el HTML tiene un head, un body. Y cada uno de esos nodos son cosas que van dentro de nuestros tags. Si lo vemos como el HTML. Entonces, esto es lo que hace, el chiste de React es que él puede ver este nodo. Y antes de que tengamos, y ahora sí voy a pasar a la personita, y es un Bob Ross, para mí el de la izquierda, del lado derecho es un robot. Está la vista del lado izquierdo y React, del lado derecho es el robot. Y esto lo que hace es que se comporta como un intermediario, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Y si no lo miran, me dicen por el chat o algo, o me interrumpen para, si algo no se entiende o no se mira, me dicen. Pues, el proceso que hace React para detectar cada pieza del interfaz de usuario es un componente, y cada componente posee un estado adentro. Pues, como, sí, el estado en el que está. Y este estado es observado por la librería, misma, este React, que detecta estos cambios. Cuando se produce un cambio React, entonces actualiza su estado del virtual DOM, y usa estos tres pasos, digamos, que dice State Change, y es el nodo, el de la izquierda arriba, el nodo rojo que algo cambió. Y, definitivamente, sus hijos va a tener que renderizarlos, porque sus hijos podrían haber cambiado, también, con el valor que le cambió al papá, digamos, el nodo papá. Entonces, mira las diferencias, y al final hace un render, pero ya no lo hace del todo el DOM, sino que solo lo hace de la parte que cambió. Entonces, después ya solo se actualiza en el browser DOM, o en el DOM real, se actualiza lo que necesita ser actualizado, y no todo el árbol, que es lo que consumía mucho tiempo gráfico. Entonces, lo gráfico solo va a ser la que esas pelotitas rojas que ven ahí. Entonces, ya me retrocedí. Entonces, bueno, acá es la misma gráfica anterior, teníamos al View, o al virtual DOM, que es la personita, y entonces, él hace un cambio, y automáticamente, React lo que dice, al real DOM, le dice, mira, hay que cambiar esto, y se lo manda a cambiar. Entonces, si hay algo aquí que no se entiende, pueden escribirlo, o vamos a tratar de explicarlo más. De todos modos, yo sí recomiendo muchísimo que se pueda leer la documentación de React, está en español, súper amigable, muy actualizada, tiene algunos tutoriales muy fáciles de seguir, y tiene, a mí me encanta esa, de la página oficial, y les voy a dejar el link en un momento. Pero yo sí les recomiendo que se vea, es muy claro. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, lo que vamos a hacer, y acá me voy a disculpar con todos los que sí son diseñadores, o tienen ojo de diseñador, y yo traté de ponerle color, yo me encantó lo del Radiance, y ahí me quedé como en la página de, no sé, algunos dirían del 80, del 90, o no sé, pero a mí me encantó poder hacer un Radiance así, sin tener que tener imágenes. Pero bueno, vamos a hacer una lista, una lista de metas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Yo sé que a muchas personas a veces les cuesta llevar, el tener un IDE o un editor texto, y tener las librerías correctas, entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a usar un editor virtual. Y yo quería probar este, les voy a pasar el link en el chat. Ah, no les he mandado otra. Aquí está. Yo acabo de mandar el link en el chat. Y lo que vamos a hacer, es que vamos a realizar una lista de las metas del Q2, digamos. Ya empezamos el Q2, pero vamos a tratar de hacerlo. Si pueden entrar al link, me dicen, van a ver algo parecido a esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En el canal de Women's Guatemala. En el canal de Slack. O en el de WhatsApp, tal vez. Se pone este link para poder verlo. Bueno, la idea es que vamos a aprender qué es lo que hay acá, pero para que lo puedan abrir. Ustedes me dicen, acá lo interesante es que uno se puede loguear con su usuario de GitHub y puede hacer Forkshare o algo así, y se queda como repositorio también, y lo pueden usar. Mientras entran, si tienen algún problema, lo ponen en el chat, por favor. Y vamos a ver qué es lo que necesita una lista, una lista de metas, qué es lo que requiere. Requiere un encabezado, que es un título, es muy simple, yo le puse uno muy simple. Vamos a agregar tareas. Queremos que en nuestra lista, pues, podamos agregar tareas. Nosotros podamos hacerlo. También ver el listado de tareas que tenemos que realizar o que ya hemos agregado. Y también pachar tareas de que ya las terminé. Esa dice que es una de las cosas que uno al cerebro le gusta hacer muchísimo. Y también les queremos eliminar tareas, cosas que ya no van a ser útiles o cosas que ya no se van a... Que ya las terminamos y ya no necesitamos que estén ahí. Entonces, acá está el link. Ya se los mandé por el chat, pero acá está el link. Si se necesita ver un poco más de tiempo. Con el que vamos a trabajar. Y ahora, ¿cómo es el campo de juego? Donde vamos a jugar es este StackBlitz. Vamos a jugar ahí. Y lo que hace es que vamos a ver cómo es este IDE. Y alguno lo habrá usado. Algunos usarán Visual Code. Pero para que no tengamos ese problema de instalar algo, pues, lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a ver que el del centro... Si ustedes ya están ahí, perfecto. Voy a esperar que ustedes me digan si ya están ahí. Tengo tres CIS por ahí. Espero que sí lo... Y es mejor estar en la computadora. Creo que el celular va a costar más estar haciendo esto. Pero yo no lo he probado si esto funciona en celular, la verdad. Pero creo que siempre uso la computadora. Pero si están ahí, perfecto. No tienen que estar logueados. Lo que va a pasar es que si ustedes guardan este proyecto para verlo más tarde, para llegar a él después, no se va a guardar si no están logueados. Pero se puede trabajar sin tener login. Pero lo pueden seguir. Ok. Entonces, vemos en la parte del centro donde está nuestro editor de texto, digámoslo así, donde vamos a hacer nuestro código. Este, esta aplicación ya tiene... Si nosotros hacemos un Create App con React en nuestra computadora, va a ser como un template de una aplicación. Y es parecido a lo que tenemos acá. Entonces, esto ya tiene algo ahí. Y yo aquí ya tenía un componente agregado. Así que este To Do Form no lo van a ver ahí. Pero la idea es que el centro es el archivo donde va el código. El lado izquierdo es la estructura de archivos o la arquitectura que vamos a tener en nuestro proyecto. Y del lado derecho es cómo se ve el browser. Cómo se ve nuestra aplicación de lo que tenemos en el centro. Cómo es que esto se compila y se renderiza. Esto lo hace solo. Entonces, es un campo de juego muy divertido, muy fácil de probar. Y tiene mucha... A mí me gustó mucho usarlo. Entonces, yo creo que nos va a funcionar bastante bien. Y tengámonos paciencia. A veces no nos van a salir las cosas tan rápido. O alguna... Yo soy de mucho typo. Entonces, a veces una letra mal puesta me cambia todo el juego. Entonces, nada más eso. Y bueno. ¿Cómo es la arquitectura de los archivos? Acá tenemos lo que es la carpeta de componentes. Esa la vamos a crear juntos. Pero normalmente se pone una carpeta donde se van a ingresar o a tener los archivos de componentes. Porque se ve más ordenado. La otra es el componente de la aplicación. Si ven el App.js, esto podría llamarse diferente. Pero el default se llama App.js y es el que vamos a usar. Es el componente de la aplicación como tal. Que es la que va a ser llamada desde el componente principal. El Index.js, ya van... Si quieren... Bueno, uno puede poder curiociar qué es lo que tienen estas apps. Estos adentro. Estos... Esperenme. Si lo vemos acá. Yo tengo acá. Tenemos Source. Si pueden ver mi pantalla. Tenemos Source. Tenemos App.js. Que es un H1. Hello. Un Index.js. Que lo que hace es que manda a llamar el componente App.js. Esta es la manera en que se manda. ¿Cómo se manda a llamar? Se importa con el nombre que se ha exportado. Y les digo, si no les suena todo, todo ahorita. Ahorita que empezamos a trabajar van a poder ir viendo más. Esta suya es una base creada. Es algo que hace que tiene. Entonces... ¿Y qué es lo que hace este Index.js? Él lo que hace es que hace un elemento root. Y entonces va a buscar. En este caso tenemos que tener un Index.html. Que esto está en la carpeta public. Y justo acá hay un elemento div. Esto es HTML puro. El ID es root. Entonces viene Index y dice, yo quiero este ID root. El root element. Él crea su root. Y entonces va a renderizar esta app. Va a renderizar los componentes que le digamos. Entonces eso es lo que va a hacer. Y esto se repite en patrón. Hablándolo en patrón. Se repite una y otra vez. Y tenemos la hoja de estilos. Tenemos un package.json. El package.json nos sirve para poder instalar las librerías. Que querramos usar adicionales. En este caso tenemos las dependencias que tenemos. Es React y React DOM. Que es lo que nos va a ayudar a tener el Virtual DOM. Y lo que nos va a ayudar a tener esta librería React. Que nos va a ayudar a programar. Y quiero saber si todos pueden ver esos archivos. En el área de los archivos. De la arquitectura de proyectos. Que es esta. Si pueden decirme si lo veo. Si lo veo. No lo veo. Me perdí. No me carga. Lo que ustedes quieran ahí. Así que bueno. Ok. Perfecto. Si lo pueden ver. Entonces. Hablamos de componentes. Y es que los componentes realmente. Es para decirle a React lo que queremos que se vea en la pantalla. Cuando nuestros datos cambian. Que React actualiza eficientemente. Y vuelve a renderizar. O hacer un re-render. De esos componentes. Y un componente. También es importante entender que ellos pueden aceptar parámetros. Y esto les va a sonar mucho a la programación orientada a objetos. Estos parámetros. Les decimos. Se le dice props. Normalmente lo van a encontrar de esa manera. En diferentes. En diferentes. Código de diferentes personas. Y es la abreviadura de propiedades. Podrían casi llamarle cualquier cosa. Pero. Pero eso es lo que se usa. Y. Este retorna una genera de vista. Que va a mostrar a través de un método render. Entonces. Este render va a necesitar tener. Un solo. Tag. Digamos. Aunque adentro tenga muchos más componentes. Pero necesita saber que todo está encapsulado en uno solo. Entonces vamos. A crear. Vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es. Vamos a crear la carpeta componentes. La carpeta componentes. La vamos. A crear. Aquí. Esperen. Denme un segundo. Un segundo. Aquí está. Ok. Este lo vamos a crear. Adentro de source. Tenemos source. Vamos. Acá a la par. Tienen ustedes una. Un foldercito. Un foldercito más. Agregan. Y le ponen componentes. Un minúsculo. Y aquí nos vamos a quedar. Por ahora. Si lo hacen así. Entonces vamos a. Lo que vamos a hacer es. Vamos a ver. Qué es un componente. Y un componente. Podemos ver en este momento. Pueden ver. La silla. Si quieren. Regresamos a la presentación. Y pueden ver esta silla. Esta silla que tiene. A ver. Que ven ustedes. Qué partes tiene la silla. Pueden escribirlas ahí. Aunque ya sé que están señaladas. Pero. Quiero ver si están siguiéndome. Si ya logran hacer su carpeta con componentes. O si están en ello todavía. Tiene un asiento. Así es. Tiene. Ajá. Ajá. Muy bien. Respaldo. Tiene patas frontales. Patas laterales. Tiene el asiento. Perfecto. Va. No es un objeto complicado de hacer. No es un objeto complicado de. Digámoslo de entender en cierto modo. Porque estamos muy acostumbrados a ver. Pero tiene esos componentes. Tiene patas. Respaldo. Ahora. Nos va a pasar que en algún momento en nuestro aprendizaje. Vayamos a tener algo mal implementado. O que lo implementemos de manera como no estaba pensado. Y nos puede pasar justamente lo de la imagen. Entonces. Tenemos que. Nada más. Arreglar. Se puede arreglar. Porque los componentes los podemos ir arreglando. Esto era como para recordarnos que nos puede pasar. Pero a lo mejor este objeto nos enseña mejor. Cómo se comportó un componente. Para hacer el ensamblaje de una bicicleta. Vamos a usar un objeto llanta. Y va a tener. Necesitamos dos de esas. Está el asiento. Están los pedales. ¿Cuántos necesitamos de eso? ¿Cuántos vamos a usar? Está el marco. Está el timón. Y entonces se va pensando en ese momento. O en ese modo también en la aplicación. Entonces. Ahora que ya hicimos nuestro. Nuestra carpeta componentes. Vamos a empezar a jugar. ¿Ok? ¿Están listos para empezar a jugar? Vamos a hacer. Nuestro primer componente. Y lo que vamos a hacer adentro de la carpeta componente. Es un archivo que se llama. To do form. Y voy a pasarme. Si pueden ver mi código. ¿Verdad? Vamos a hacerlo con mayúscula. Cap es. La primera es mayúscula. Y es. Jamel case. Digamos. To do form. Punto. Jota S. Es el individuo de JavaScript. Y van a tener todo. Un archivo en blanco. No tiene. Más. Entonces. Lo que van a hacer. Si ya lo hicieron. Hicieron su archivo. Dígame si lo hicieron. No quiero. No quise dejar a nadie atrás. Y solo quiero saber en qué velocidad podemos irnos moviendo. Puedo irme más rápido. O puedo irme más lento. Pero ustedes me dicen. Ok. Oh, perfecto. Hicieron su archivo. Y creo que algunos ya tendrán experiencia. Perfecto. Va. Entonces. Es muy interesante saber que vamos a hacer un. Import React. React. From React. Y lo que vamos a hacer es que de la librería necesitamos este React. Para que no podamos utilizar lo que esta librería nos proporciona. Entonces. Si vemos el ejemplo. Ahí dice. Import React. From React. Va entre comillas simples. Vamos a crear una función. Esto se va a repetir cada vez para cada componente o cada clase. Crear la función. To do form. Vamos a retornar un nodo principal. Como decíamos. Vamos a retornar el. El nudo principal. Para que pueda ser renderizado. Y. Vamos a exportar la función. Entonces. Yo ahorita no tengo el lapicito aquí. Creo. Aquí. No sé si tengo esto. Vamos a probar. Acá tenemos la. El importar. Acá tenemos la función. Vamos a retornar el nodo div. Y este encapsula otros. Y vamos a exportar la función. To do form. Para que podamos usarlo en otro momento también. Bien. Entonces. Vamos a continuar. Sí. Ahí está. Ok. Vamos a hacer esto. Entonces. Acá lo que vamos a hacer es. Esa parte es. Import React. Vayan conmigo. Si quieren. O si ya se. Si ya me pasaron. Perfecto también. Vamos a hacer. Vamos a hacer una función. Function. To do. La función se debe llamar justo como el archivo se llama. Y vamos a retornar. Return. Return. Entre paréntesis vamos a retornar un elemento div por ahora. Y vamos a poner acá abajo el export. Que lo exporte con default. El default export va a ser to do form. Así como se llama la función. Así es el nombre del componente. Entonces. Así debería funcionar. Díganme ustedes. Aquí cuando yo lo guardé. Le quita. Como estoy retornando la línea. Le quita los paréntesis. Pero al ponerle. Hijos adentro al div. Pues ya se puede usar paréntesis. Díganme si ustedes. Si ya lograron hacer esto. Ya lo lograron. Ya tienen su componente creado. Aquí ya tenemos un. La estructura de un componente. Voy a ver si puedo quitar estas líneas de acá. Ahí está. ¿Listo? ¿Pudieron hacer esto? Tal vez yo lo escribí más rápido. Ok. Perfecto. Está muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer otro componente. ¿Sí? Bueno. De hecho. El componente anterior. Voy a dejarlo acá. Hagamos lo que dice la presentación. Y los voy a dejar que. Ahí está. Vamos a devolver un form. Un tag form normal. ¿Pueden ver ahí el código? Si lo pueden ver. Entonces. Pongamos eso. Pongamos el form. Es que tiene clase. Adentro del form vamos a poner. Un input. Vamos a hacer acá. Adentro del div. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver. Adentro del div. Voy a bajar esto. Porque para mí es más ordenado así. En mi cabeza. Lista. Vamos a poner acá. Un form. Que tenga. Vamos a cerrar. Ustedes van a estar más rápidos que yo. Que mi teclado. Vamos a ponerla dentro del form. Un input. Como el input se puede cerrar de una vez. Vamos a hacer así. Y vamos a ponerle un nombre. Al input. Le vamos a poner. Igual a. El name. La propiedad name. Vamos a poner tarea. Vamos a ponerle también un tipo de input. Que es texto. Vamos a ponerle un placeholder. Así se llama la propiedad. Le vamos a poner. Agrega. Agrega. Un elemento. Y lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a dejar ahí. Al form. Lo vamos a dejar ahí también. Por ahora. Y vamos a agregar un botón. Entonces abrimos un tag button. Con el texto agregar. Vamos a cerrar el tag. Ok. Entonces. Ahora. Vamos a ver. Si pudieron hacer esto. Les regreso el código. Dejo mi código acá. Mejor. Lo pueden ver. Claro que ahora. Del lado derecho. No podemos verlo. Porque no estamos llamando a este. A este componente. Que es lo que. Justo lo siguiente que vamos a hacer. Entonces. Si ya lograron poner adentro del div. Un form. Y adentro del form. Un input. Entonces. Y un botón. Estamos listos para la siguiente fase. Ok. Si en algún momento me adelanto mucho. Y necesitan más tiempo. Me lo escriben. Entonces. Vamos a hacer un siguiente componente. De la misma manera que hicimos este. Vamos a hacer. Otro componente. Que va a ser el de to-do list. Este to-do list. Va a obtener todo. Todo. Digamos que toda la función del to-do. Lo que hace una. Una lista de to-dos. O lista de tareas. Entonces. Vamos a hacer un crear archivo nuevo. De to-do list. Vamos a importar otra vez. React. De react. Vamos a crear la función to-do list. La vamos a retornar. Vamos a retornar. Un nodo principal. Como hicimos con el div. Y vamos a exportar la función to-do list. Así como hicimos to-do form. Y mucho. Lo que hacemos es. Bueno. Copiamos el import. Que tenemos acá. Y vamos a crear otro archivo acá. Dentro de componentes. Que se va a llamar to-do list. List. Js. Vamos acá. A importar. React. Vamos a hacer una función. Que se llame. Function. Que se llame. To-do list. List. Vamos a retornar. Un nodo principal que va a ser div. Vamos a hacer así. Y vamos a exportar. Default. To-do list. Entonces ya tenemos ahorita este otro componente. ¿Tienen los dos componentes? Voy a esperar. Ustedes me digan si los tienen o no. Ok. Perfecto. Va. Entonces. Vamos a. Después de hacer estos dos. Vamos a usar algo. que se llama. Estados. Y es que. Bueno. Es un hook. Yo creo que ahorita no. Cuando. Yo te voy a dar. Vamos a usar hooks. Hooks es. Estos hooks. Que tiene React. Es algo bueno. Que también tiene. Y es reciente. Creo que es del 2018. Si no estoy mal. Es. Nos permiten usar el estado. Y otras cosas. O características de React. Sin tener que escribir una clase. Que nos dé la información. De los componentes. Vamos a usar. Tres en este proyecto. Y es. UseState. UseEffect. Y UseRef. Actualmente. No es necesario. Entenderlos completamente. Porque. Vamos a usarlos ahora. Pero. Pero sí. Yo sí recomiendo. Como les digo. Que podamos leer. Los recursos que tenemos. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. En nuestra. En nuestros dos componentes. Que creamos. Vamos a declarar. Esta. Como. Estas variables. Como estructuradas. Y va a usar. UseState. Este UseState. Lo que hace. Es que. Va a usar el estado. El componente. Y lo va. Y lo va a poner en input. Y es. SetInput. Es de una vez. El método. Que va a. Hacer el setter. De esa propiedad. O ese. Entonces. Vamos a hacerlo. En. El form. Vamos a regresar al form. Acá arriba. Acá arriba. Están abiertos. Están abiertos. Sus archivos. Y entonces. Vamos a hacer esto. Eh. Ahí. Lo vamos a hacer aquí. Arriba. Adentro de la. Adentro del componente. Porque tenemos. A ver. El estado del componente. Entonces. Vamos a ver. Const. Vamos a abrir corchetes. Cerrar corchetes. Vamos a hacer. Input. Vamos a hacer. SetInput. Vamos a hacer acá. El useState. Se llama. Y. Acá. Dentro del useState. Podemos. Podemos configurar. Podemos decirle. Cuál es el estado. Default. O inicial. De nuestro componente. En este caso. Va a ser vacío. Porque lo vamos a usar. Para la. En el form. Lo que va a hacer. Es el. Pequeño. Input. Donde vamos a agregar. Las variables. Ahora. Este useState. Es importante. Saber que. Lo tiene React. Y cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a obtener. Structuring. Se dice. Y es. UseState. Entonces. Arriba. Lo que hicimos fue. Hacer un coma. Donde. Importamos React. Abrimos llaves. Abrimos llaves. Usamos. Decimos. UseState. De React también. Y lo va a traer. Y entonces. Ya lo podemos usar. O al menos. No va a decir. No sé qué me estás diciendo. Entonces. Esto es algo. Ay. Miren. Aquí se fue una. Aquí no van paréntesis. Estos son los corchetes. Entonces. Ferencia. Me lo pone con paréntesis. Ah. Porque tengo esto de const. Lo puse mal. Es const. Y esto no va con paréntesis. Ok. Va. Y entonces. Lo que vamos a hacer. O lo siguiente que vamos a hacer. Es que. Bueno. Se va a quedar eso ahí. Por ahora. Y vamos a hacer lo que dice el código. Y es que vamos a usar un const también. Adentro de todo list. Y la. La presentación. Debemos hacer un to do's. Y un set to do's. Porque vamos a setear toda la lista de una vez. Entonces. Lo que vamos a hacer es un to do list. Es. Vamos a hacer lo mismo. Const. To do's. Y set to do's. Y esto va a usar un use state. Y vamos. Como es un. Esto va a ser un array. Vamos a hacer el array vacío. Como un valor inicial. Ahí está. Entonces. Está bien. Va. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a agregar. Las acciones. Necesitamos. Algo importante que no hemos hecho. Y esto les va a gustar. Es que vamos a irnos a la app. Punto yes. Y acá. Nosotros. Vamos. A agregar. Nuestro to do list. El componente que ya hemos creado. Voy a quitar esto. Y vamos a hacer un. Abrir. El signo de. Del. Menor que. Bueno. Del tag. Vamos a poner un to do. List. Y vamos a cerrarlo de una vez. Y acá dice. Del lado derecho. Si ven. Pueden ver que me dice un error. To do list. No está definido. Y es cierto. Porque no lo ha importado. Tenemos que importar nuestros componentes. De donde lo estemos creando. Entonces. El to do list. Está. Se llama. To do list. De. From. Components. Que es como se llama. Nuestra carpeta. Y to do list. Import. Components. Si no se me ha puesto. Me ha puesto correctamente. Vamos a ver. Ustedes ya lograron importarlos. El componente. Perfecto. Me dicen si ya lo pudieron hacer. Components. To do list. Este. Ok. Entonces. Nuestro to do list. Actualmente. No muestra nada. Aquí voy a quitar este. Y voy a poner mis metas. En el h1. Mis metas. Dígame si no lo estoy dejando atrás. Si lo estoy perdiendo. Me dicen. Mira. Me quedé en esto. O no me quedé en esto. ¿Qué estamos haciendo? Y justo acá. No muestra nada en mis metas. Porque to do list. ¿Qué tiene adentro? No tiene absolutamente nada. Pero. Si yo. Agrego. Adentro de to do list. Le agregamos. Un. Párrafo. Digamos. Donde diga. Aquí van. Mis metas. Hay metas. Vamos a cerrar el p. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó acá? Si lo han logrado. Y si yo espero no haberlos perdido. Pero. Lo que tenemos acá. Es lo siguiente. Nuestro índex. Manda llamar app. App. Nuestro componente app. Que ya estaba definido. Nosotros le dijimos. Le cambiamos el h1. Le pusimos mis metas. Y además. Agregamos. El componente to do list. Que nosotros. Ya creamos. Y quiero saber. Si alguno. Si ustedes ya pudieron. Hacer esto. Dentro de app.js. Que es. Y si no. Háganlo. Hagan un import. To do list. From. Y entonces. Abre comillas. Vamos a ir a components. Donde dice. To do list. Es nuestro componente. Que nosotros tenemos. Aquí adentro. ¿Lograron hacer esto? ¿Se perdieron? ¿Están haciéndolo? ¿Puede? ¿Pueden como decirme? Sí. Esto es. O esto ya lo sabía. No me importa. Está bien. Bueno. Entonces. Creo que. Se refiere a que no puede hacer el import. La vamos a. A ver acá. ¿Me escuchan? Si se mira. Sí. Sí se ve. Ah. No me importa. El import. Sí. No hay trole. Un poco me emociona el import. Pero. No les funciona este. Ok. Bueno. Veamos. Revisemos. Está la carpeta source. Adentro de la carpeta source. Anidado. Debería estar components. O componentes. No sé cómo le pusieron al. Sí. Es importante ver que es punto. Diagonal. Para decirle que estás en el mismo. Proyecto. Digamos. Gracias Edwin. Es punto. Diagonal. Components. Diagonal. To do list. Ok. Edwin dice que va al día. Juan Pablo le dio error. ¿Cómo? Deberías de poder importar este elemento. Juan Pablo. Solo que no lo encuentre. Se me ocurre que podría ser que no lo encuentre. Estás en el home con el proyecto. Pensaría yo que. Si le cambias la forma. Si está exactamente la misma forma. O si la carpeta se llama diferente. Puede que no lo encuentre. Sí. Ok. Vamos a continuar. Esperamos. ¿Alguien más tiene problemas? O solo Juan Pablo se quedó atrás también. Bueno. No solo él. Me imagino que otro tipo de problema me refiero. O si tienen alguna duda. Bueno. Acá tenemos. Me lo pueden ir escribiendo en el chat. Por favor. Y también si tienen duda. Pues también podemos recibir ayuda ahí. O lo puedo leer. Y entonces lo vemos. Sigues con el mismo error. Daniela. Tu cara. Y se llama. Si tu archivo. Tu duda. Se llama igual. Con mayúsculas. Punto J.S. Dicen. No hace el import. No. Yo leí muy mal. Ese mensaje. No me importa. Pero no. No es. Es el del import. Ok. Edwin Valdía. Hay alguno. Otro error. Tenemos otra cosa importante acá. Y está la consola. En la consola. A veces nos sale un error. Acá abajo. Tal vez hay otro error. Pero el error que te sale. Es que no hace import. O no te dice nada. Daniela. Podríamos. Puede ser un error en el archivo. Todo list. Puede ser un archivo en el todo list. En el todo list. Hicimos el react. El useState. React. La función todo list. Está el cons de estos dos. De esta variable todo. Y usa el estado de un array vacío. Esto debería estar en corchetes. No con ningún curly braces. Nada. Hace un return. Cuando abrimos paréntesis. Hace un div. Y adentro le pusimos un paragraph. Para saber que estamos mandando a llamarle el to-do list. Y luego exportamos el to-do list. Si no hacemos este export default. No va a saber que estamos. Que vamos a usar este componente. Y es probable que también pueda hacer por ahí el error. Ok. 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 Perfecto. Ahí vamos. Va. Bien. Entonces. Vamos a continuar. Y es que ahora. Ya podemos. Lo que ustedes pongan. Aquí van mis metas. O lo que sea. Lo que vamos a poner en to-do list. Es lo que se va a reflejar acá. Porque app. Ya lo está llamando. ¿Y quién está llamando app? App. App lo está llamando el index. El index. Que es el componente principal. Y ahí index. Lo está llamando el index. HTML. Como que refresca. Por así decirlo. Esta parte donde está el root. Y ahí puede. Va a renderizar todo esto. Ok. Va. Entonces. Seguimos. Y lo que vamos a hacer ahora. Es que. Vamos. Necesitamos hacer. Que en el to-do form. Cuando le hagamos un submit. Al botón de agregar. Pues nos agregue. Entonces. El. La lista que. Ok. Perfecto. Qué bueno que ya te funcionó Daniel. Nos agregue. La. 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 La tarea que vamos a hacer. Entonces nos vamos a ir al to-do form. Y acá. Nosotros tenemos el input. Tenemos el agregar. Y lo que vamos a hacer es que. Vamos a. Al form. Le vamos a poner. Le vamos a poner on. Submit. Que es una propiedad. Del. Del. Del type de form. Y le vamos a poner. Entre corchetes. Sin. Perdón. Sin comillas. Entre corchetes. Handle. Submit. Esto. Este handle. Submit. Que vamos a tener aquí adentro. Va a ser. Una. Una función. Que lo que va a hacer es manejar. Qué va. Qué va a pasar cuando hagamos submit. Cuando hagamos click. Y se manda el form. Qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a poner un post. Arriba. Que se llame. Handle. Submit. Igual a. Aquí vamos a usar. Una función. Y en este caso. Vamos. Vamos a poner. El lado. Function. Aquí. Ahí está. Ok. Y. Vamos a obtener el evento. De. Hacer submit al form. Lo vamos a. Va a tener como parámetro. Y vamos a poner un event. Punto. Prevent. Default. Esto. Que lo que va a. Va a hacer es que nos. Va a prevenir. El comportamiento. Default. Del form. De un form. De. HTML. Y. Lo que vamos a hacer. Aquí ya vamos a empezar a usar. Miren. Aquí vamos a empezar a usar. Algo. Que usan los componentes. Y son las propiedades. Que puedan tener. Entonces. En el. To do form. Vamos a agregar. Props. Como les decía. Es el. Es la forma. Acortada. De propiedades. Que se usa. Para. Para obtener las propiedades. O para que le manden propiedades. A un componente. Y. Por ahora. Hay muchos que. Dicen. Pero si nunca hemos. Declarado esto. ¿Verdad? Y es que. Uno va agarrando un poco. La forma. De cuando ya lo vas haciendo. Pero. Cuando uno va. A la marcha. Haciendo. Entonces. Vamos a hacer. Este handle submit. Que tenemos acá. Que ahorita aparece como una variable. Pero en realidad es una función. Se la vamos a pasar al on submit. Y este handle submit. Lo que va a hacer. Es lo siguiente. Él. Vamos a agregarle. A cada item. Que nosotros tenemos. Que tenemos en. En nuestra lista de ítems. Que vamos a hacer. Debe tener un ID. Diferente. O único. Y para crearlo. Vamos a hacerlo. Con un matemático. Una operación matemática random. Y vamos a ver. Vamos a ver. Props. Vamos a poner aquí. Props. On submit. Y vamos a hacer. Lo que va a tener nuestras tareas. Van a ser un ID. Que este va a ser el único. O ID único. Y todo va a poner. Vamos a hacer una. Una. Una librería. Que se llama math. Punto floor. Y vamos a poner acá. Math. Punto random. Y este. Este. Random. Lo vamos a multiplicar. Por un número grande. Para que no. Se nos repita. Mucho. Vamos a ponerlo. Bien. Ok. Y además. Coma. Y va a tener un texto. Porque nuestro input. Va a tener un texto. Text. Input. Ok. Y entonces. También. Acá. ¿Cómo vamos a usar esto? Vamos a usar. El set input. Lo que va a hacer. Es que le va. A. Limpiando. Va a limpiar el input. Otra vez. A nada. Después de que le hayamos. Agregado el valor. A la lista. Entonces. Vamos a poner. Set input. Y esto. Lo que. Esto. Para esto. Usamos este método. Entonces. Lo que va a hacer. Es que cuando el formulario. Y. Se mande. O haga submit. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a prevenir. El elemento. El comportamiento normal. Además. Que vamos a usar. Este. Props on submit. Vamos a agregarle. Un ID. A nuestra. A nuestra. Tarea. Y le vamos a poner. Lo que está en el input. Se lo vamos a poner como texto. Y luego. Vamos a limpiar el input. Nuestra. Nuestro input como tal. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a usar. Este. Donde está. Ya nuestra. Esto son. Esto. Esto son como las formas. En que podemos cambiar esto. En el input. Que tenemos acá. Adentro. Vamos a poner un. On change. Igual. Esta es una. Propiedad que nos dice. Que va a hacer. El input. Cuando cambie. Y acá también vamos a mandarle un. Un handle change. Que es otra función. Que vamos a crear. Ay. Const. Handle change. Y vamos a hacer. Function. Acá también. Y lo que vamos a hacer acá. Es que también. Vamos a usar. El evento. Que usa. Que dispara. Esta. Esta opción. Esto es. Cuando digo evento. Esto es muy. Es como. Muy de javascript. También. Pero. Pero. Gabal es parte de la base. Que tenemos que tener. Set input. Vamos a poner. Punto target. Que es. El input. Va a decir. Nuestro target. Va a ser lo que. Lo que es el input. Y vamos a obtener. El valor del input. Y este. Lo vamos a dejar acá. Porque lo vamos a setear. Handle change. Y vamos a. Perdón. Me moví mucho. Pero. Este. Esta variable. Es la que vamos. O esta función. Es la que vamos a usar. En on change. En in. Entonces. Ahí está. Ya tenemos. Esta parte. Y lo que queremos ahora. Es poder ver. Nuestra. Nuestro to do form. Aquí. Derecho. Porque no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no lo hemos. No lo hemos llamado. Y necesitamos llamarlo. En nuestro to do list. Para que podamos verlo. Ahorita solo tenemos. En el to do list. Este párrafo. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a llamar. En lugar de este párrafo. Vamos a llamar. A nuestro componente. Quiero saber si hasta ahorita. Yo sé que lo de los estados. Tal vez. Fue algo muy. O las. Las acciones. Que estamos usando. Tal vez fue algo muy rápido. Quiero saber. A ver si por lo menos. Tienen ahorita. El handle submit. Lo que voy a hacer. Es que voy a copiarlo acá. Lo voy a copiar en mi chat. Ustedes me dicen. Si es posible. Copiarlo y pegarlo. Ya lo voy. Ya lo voy a copiar. Me estoy tratando de irme como más despacio. A ver si ustedes. No más despacio. Pero sí para que. Le digan. Ok. Sí se quedó. Perfecto. Sí dejó copiar y pegar. Ah. Excelente. Entonces ya. Podemos ir como. También explicando un poco. Y no tienen que hacer el type. Tanto. Voy a tratar de mandarlo de una vez. Entonces voy a mandar el handle change. Entonces solo van a asociar estas variables. Con. Con los componentes. Con el form que está acá. Y con el input que está acá. Se ve bastante como HTML. Se ve bastante como web. No sé si decir web. Pero que igual es web. Pero. Sí. Ahora. La segunda función sería así. Set input. Event target. Set input. Ah. It's. But. Sí. Muy bien. Gracias. Ahí es donde necesito mucho. Es value. El valor. Exacto. Muchas gracias Vector. El valor del target o de lo que se está cambiando. Entonces está re bien. Así está re bien. Si yo puse. Lo puse mal. Entonces. En to do list. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Obtener. Acá en lugar de donde dice. En el to do list que está acá. En lugar de esto. Vamos a poner. To do form. Lo vamos a mandar a llamar. Nuestro componente. Actualmente nos va a dar un error. Dice to do form. No está definido. Y es cierto. Porque no lo hemos importado. No hemos dicho. Este archivo. Mira. Voy a traer. Este componente. Vamos a usar este componente. To do. Entonces lo vamos a importar. Form. From. Componente. To do form. Entonces esto. Debería. Componente. Componente. No. Lo dice bien. To do form. Simo. To do form. To do form. To do form. Pasé. Ah. Algo interesante. Y es que. Yo puse components. Pero. Estamos en to do list. Entonces. Pasé. Exacto. Muy bien. Gracias. Amigos. Entonces. Ahí está. Ahora pueden ver. Ustedes. Ay. Perdón. Pueden ver. Ustedes. Que tienen. Su. Su componente. To do form. Y ya lo mandaron a llamar. Y aquí se lo mandaron a llamar. Y el componente. Y él. Lo. Genera. Y lo crea. Entonces. Ya está acá. Perfecto. Entonces. Yo creo que me saltó un montón de estas. Pero. Vamos a continuar. Me saltó mis. Mis. Diapositivas. Ahí está. Perfecto. Eso. Eso quiere decir que ustedes. Ya. Han llamado. Voy a poner acá. Voy a ponerme el código. Ya hicieron que. Ya tienen ya su app. Componentes. Ya mandaron a llamar. Su. Componente. To do list. Y ya mandaron dentro del. Componente. To do list. Mandaron a llamar. Su componente. To do form. Y. Se renderiza. Se va haciendo como por nodos. Y ya lo pueden ver. Se ve súper sencillo. Porque al final. Lo que lo maquilla. Es el CSS. Pero. Ya lo tienen. Perfecto. Entonces ya tenemos esto. Y. Bueno. Acá estaba lo que acabamos de hacer. En el to do form. Hacemos este handle change. Que va. Para que cambie. Perdón. Para que cambie. Para que cuando cambie. El input. Se pueda ir a esa función. Y el to do list. Cuando haga el submit. Entonces. Se vaya a la función. Que ya hemos declarado. O que ya hemos hecho. Entonces. Esta parte. Se ha logrado. Lo lograron hacer. Yo quiero saber. Si todos lograron ver. Su input. Ahí. Y. Ok. Vamos a continuar. Con. Lo que son. Vamos a usar otros dos hooks. Que les había dicho. Vamos a usar el hook. De use effect. Y vamos a usar el hook. De. Creo que aquí nos lo he muerto. Oh. Perfecto. Use effect. Y use ref. Y ya habíamos hablado de los hooks. Que son los que nos permiten usar el estado. Y otras características. Características de react. Sin escribir. Tener que escribir una clase. Con sus comportamientos. Y que hace use effect. Cuando usamos este hook. Le estamos diciendo react. Que el componente. Tiene que hacer algo. Después de renderizarse. Esto va después de que se renderiza. Y react. Va a recordar esta función. Que le pasamos. Y se va a referir. A ella como. O el efecto que tiene que hacer. Tengo que hacer esto. Después de que se renderiza. Lleva este efecto. Y después la va a llamar. Para actualizarlo. Y el use ref. Devuelve un objeto ref. Mutable. De una propiedad. Esta se inicializa. Con el argumento. Que ya pasó. Y el objeto. Que se devuelve. Que se devuelve. Va a mantener. Durante la vida completa. Va a mantener. Se va a mantener. Va a ser persistente. Y es bien usual. O común usarlo. Con focus. Y yo para eso. Lo usé en este ejemplo. Y yo espero que nos dé tiempo. A llegar hasta ahí. Pero. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que. Vamos a usar. El use effect. Y use focus. Este use effect. Tiene muchas formas. Les vuelvo. A recomendar. Ir a la documentación de react. Tiene más. Hooks. Que nos ayudan. A facilitar. La forma de programación. Que podemos hacer. En nuestra. En nuestras aplicaciones. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es que nos vamos a ir. Al to do list. Para poder agregar. Estoy pensando. Si hacemos. No. Vamos a hacer el to do list. Vamos a ir al to do list. Y vamos a agregar. En el to do list. Vamos a hacer. Las acciones. Que necesitamos. Para poder agregar. El ítem. A nuestra lista. Entonces. Vamos a. Ya tenemos el to do form. Ok. Perfecto. Vamos a hacer. Entonces. Vamos a hacer. Acá. Cuando. El to do form. Se acuerdan. Que tiene una propiedad. Props. Punto. El to do form. Tiene una propiedad. Que usamos acá. Y se llama. Props. On submit. Eso quiere decir. Que este. On submit. Aquí le puse mal. On submit. Va. Por favor. Lo corregen. Porque creo que les copié. Ese código. Pero on submit. Lo que va a hacer. Es que esa propiedad. Va a. A poder usarse. En este. To do list. Y se la vamos a pasar. Acá. Esta propiedad. On submit. Lo que va a hacer. Este. Cuando le haga. Mandemos un submit. Es que va a agregar. Un to do. Add to do. Ok. Y entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a. Crear esta. Esta función. Add to do. Const. Add to do. Y le vamos a poner. Igual a. Vamos a recibir. Un item. Que va a ser. Está compuesto. De un index. Y un texto. Que es lo que. La tarea tiene. Y en una. En una. Arrow function. O una función. De flecha. Y lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner. If. Si. El to do. Punto. Text. Y esto es algo que vi. Eh. Que se usa. Bastante. Y es algo para. Que si. Digamos. ¿Qué pasa? Si nosotros. Metemos solo espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco. No queremos que esta tarea se cree. Entonces. Solo queremos que. Que se cree. Si tiene un. Un texto. Entonces se usa un regex. Un regex. Para saber si. Tiene solo texto. O si está. Si tiene. Si tiene. Perdón. Solo espacios en blanco. O si tiene texto. Entonces. Ahorita le voy a pasar este código. Y si es así. Entonces. Vamos a regresar. Nada. Porque no queremos hacer nada con eso. Pero si no. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Agregar. Nuevos. 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 Entonces. Acá. Este. Este. Este nuevo. Todos. O esta red de todos. Digamos. Aquí lo que está haciendo es agregando. A la red de todos. Todos. Que los que tiene. Vamos a setear. Set. Todos. Esto es algo que tenemos acá arriba. ¿Se acuerdan? Que habíamos escrito. La propiedad todos. Que va a tener. La red de todos. Que vamos a. Que vamos a tener. Existentes. Y el set todos. Va a asignar un array. De todos. A la misma variable. Entonces. Lo que hace. Es que se le. Se le manda el mismo. Con los nuevos agregados. Eso es lo que va a ir haciendo. Esto. Esto. Esta es una función. Así que no es con array. Sino que es con. Ok. Y entonces. Ahí está. Va. Entonces. Lo que hicimos fue que. Al on submit. Ustedes van a agregarle este add to do. Este add to do. Se lo voy a mandar por acá. Por el chat. Esto es de mucho código. Y entonces. Van a tenerlo ahí. Lo que podemos hacer. Si quieren ver. Qué es lo que está haciendo. Es que podemos agregar un console.log. To do. Diagonal. Punto. Punto. To do. Y ver. Qué es lo que va teniendo ahí. Ay. Esperen. Si tienes algún. A ver. Entonces. Si yo pongo acá. Ya tenía otro input. Así. S. S. Aquí. Como acá no hace nada. Pero el console.log. Sí. Puede. Ver. Debería poder ver. Ajá. No lo está agregando. Ahí estamos. Ver. Ok. Acá. Lo que vamos a hacer. Es que debería ser. Add to do. Unsubmit. Hacer esto. Y el form. Debería decir. Que unsubmit. Si está bien escrito. Crea esto. Este console.log. Es súper genial. Para poder. Ir. Identificando. Qué es lo que va haciendo. Nuestra aplicación. Pues. Yo sé que hay muchos que dicen. No. Es que eso no funciona. O no sé cuántos lo usarán todavía. Pero. Eh. Vamos a ver. Por qué no nos está agregando este. Eh. Este. Un submit. Le estamos mandando la información de este. No. Y vamos a ver acá. Estamos en un console. To do. Y ahora. Lo que vamos a ver. Es. Que necesitamos. Acá le saciamos. Todos los new to do. Deberíamos irle agregando esto. Hmm. Hmm. ¿Qué? No te. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que nuestro botón hace? Debería de mandarnos al submit y probablemente nuestro handle submit, y no sé si alguien tenía volumen ahí, pero no sé si el handle submit está llegando a uno, pues está diciendo lo que debería hacer, debería hacer un, disculpe que lo voy a hacer así, pero. ¿Alguien quería decir, agregar algo o decir algo? Porque escuché el nuestro. Y no estamos llegando hasta ahí. Y eso es un mal configurado. Si alguno lo tiene o alguien sí le hace eso, pues que me comente a mí si me funcionó o no me funcionó, también está perfecto. Sí. Sí debe ir dentro. Muchas gracias. Miren eso. Qué increíble. Muy bien. Sí, debe ir adentro del form. Y este debería de hacer el submit. Claro, ahora ya nos saca un error. Gracias, Vania. Perfecto. Debe ir adentro del form. Sí. Sí. No se me va a ver. No. No me va a ver. No me va a ver. En la línea 24. Dice. Ay, no, ustedes. Así estoy. No me va a ver. Con submit. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, ahora ya vemos que si entra el event llega al handle submit, tienen razón. Y acá, debe ser este event, el event prevent default. Y yo puse prevent default. Veamos. Ahí está. Entonces, ahora podemos ver que está agregando un to do. Muchas gracias. Y que tiene el ID que generó automáticamente con este ID. Y el texto 33, que fue el que yo agregue ahí. Gracias por sus ojos. Mejores que los míos. Ok. Entonces, vemos que está haciendo, al hacer el submit, él se va al handle. Se va al handle submit. Evita el evento default. Y usa, crea un ID random con el texto que tiene el input. Y luego, dice esta handle submit. Ok. Vamos a ver. Lo ha agregado. Bueno, lo hemos visto que dice agrega to do. Este agrega to do, este consolo que tenemos agrega to do, está en esta parte de acá. Se fue al add to do. Agrega el to do. Y deberíamos de poder, voy a borrar este consolo que ahora no, voy a usarlo. Y deberíamos de poder ver los to do que se llevan. Y justo es esta parte donde él dice, y yo pongo otro, deberíamos de tener más to do, no solo uno. Y justo tenemos el 33, 33 y el ee, que son dos de los que estábamos ingresando. Entonces, esto lo logré ver en la consola con este consolo de to do, to do's. Entonces, lo que vemos es que la lista de to do's sí está agregándole el to do que estamos ingresando. Entonces, vemos que la lista se va agregando. Hasta ahora, ahí vamos. Creo que quedé pendiente de pasarles algo. El add to do está, está. Sí, los typos son los que tenemos. Yo siempre tengo que tener cuidado porque siempre me va pasando. Creo que tengo una mano más rápida que la otra o algo así. Y siempre me pasan los diferentes typos. Pero bueno, entonces, ahora que ya tienen, no sé si ustedes logran ver esta parte así. La to do, solo hay que agregar el consolo. Ver si logran tener esto, esta agregar en su lista. Y ahora, creo que algunos se iban al día. Se han usado Angular, esto ya se han comido también. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en nuestra, nuestro, vamos a hacer un componente que se llama to do list. Porque ahorita tenemos la lista en consola que ustedes pueden ver acá. Pero no lo tenemos visible. Y no tenemos un componente que haga eso. Entonces, vamos a hacer un to do list. Y este to do lo que va a obtener o que va a tener adentro es el listado que tenemos en esta consola. Él va a visualizar todo lo que vamos agregando. Entonces, vamos a poner acá el import react. Vamos a lo mismo. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo. From react. Es un componente nuevo que estamos haciendo. Y le vamos a agregar un return. Este va a agregar la lista. Este return, de hecho, va a ser un poco diferente. Y solo lo voy a tratar de explicar rápido. Y es porque este lo que va a obtener va a ser una lista de, una lista de, de to do's. Que es lo que tenemos acá en la consola. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mapear. Lo decimos a veces. Vamos a mapear estos to do's que tiene. Y para eso, este, este componente debe recibir este to do en sus propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle sus props. Y vamos a obtener ahí const. Vamos a hacer el structur de este to do's. Y vamos a ponerle aquí props. Y vamos a hacer el export. 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 Define. To do. Ok. Fun sitio, no es. Ok. Ok. Entonces, lo que este va a hacer, esta función va a hacer es que va a retornar. Vamos a hacerle, no va a retornar un nodo. No va a retornar un, va a retornar un mapa. O sea, va a hacer un to do's. Va a retornar un to do, un index. Ahorita le voy a pasar este código. Este es un poco más complejo, pero... De hecho, creo que lo tengo aquí. Pero vamos a hacerlo acá. Y vamos a retornar el, ahora sí, el nodo que vamos a renderizar. Entonces, vamos a tener con div. Este div va a tener una key. Index. Este adentro lo que va a hacer es, va a hacer un, va a tener un div donde va a tener ya la línea de la tarea ya hecha. No como field que estamos viendo acá, sino como una, como un ítem de una lista. Entonces, esto lo que vamos a hacer es key para usar el ID del to do, que es el que ya tenemos. Acá el mapa lo que va a hacer es que por cada item va a traer un mapa y va a tener un índice. Entonces, acá queremos el to do in ID. Y lo que vamos a mostrar acá es con, entre llaves va a ser el to do to text. Ok. Y entonces... Ok. No sé qué es lo que pasa. No, no sé qué es lo que pasa. Introduce map. Y que los viene de prop. Y viene... Ah, sí. Entonces, esto, como es acá, necesita estar en... Como son dos paratros, necesita estar entre paréntesis. Y esto no. Sí. Entonces, tenemos este to do map y tenemos este key. Sí. Lo que sucede con el índice es que venimos y este índice es el que vamos a usar. Ah, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. ¿Tienes razón? Inder. Índice. Ahí está. Este es el índice que usamos acá. Perfecto. Va. Entonces, y luego lo que le vamos a hacer a cada una de esas líneas es que tenga un botón que lo que haga es que vaya a eliminar. ¿No? Eh... Que diga eliminar. Y entonces, esta función es la que deberíamos de tener. Ok. Export default to do. Ok. Y acá tengo este. Ajá. Y este está acá. Ajá. Pero este necesita estar cerrado. Ajá. Ahí está. Ok. Perfecto. Voy a pasarles el código de to do que tenemos ahorita. Y lo que vamos a hacer es... Este es el comp... Ay, esperen si lo hice mal. Ok. Es el componente to do que vamos a estar usando. Y este componente to do, ¿quién lo va a mostrar? Lo va a mostrar el to do list. To do list nos va a mostrar todo el índex y la lista de tareas que tenemos. To do. Y este lo tenemos que importar también de los componentes donde lo creamos. It's important to from... Ahí está. Ok. No puede leer las propiedades porque no se las estoy mandando. Y vamos a ponerle to do list, que es una de las propiedades que acabamos de crear. Y le vamos a poner to do list. Esto va. Esto lo que vamos a mandar. Ok. Entonces, podemos ver que aquí ya no vamos a tener los dos. Vemos que aquí aparece el EEE y sale eliminar, el botón eliminar, que fue lo que nosotros dijimos que iba a ser el to do. Iba a tener esto y el botón eliminar. Y quiero ver si ustedes con el copy paste que tuvimos lo logran hacer. Y voy a regresar tal vez al to do list. Yo les puse este. Voy a continuar para que nos vaya a dar tiempo. Creo que vamos bien, porque realmente esencialmente es esto. Agregar. Si yo pongo acá, yo pongo solo la misma letra, pero voy a poner, no sé, comer sano. Agregar. Ah, miren, esto está, aquí nos está limpiando. Quitar pastura. Y entonces se van agregando a la lista de acá lo que voy escribiendo. Entonces ya nos apareció. Este es componente, este es el componente to do, lo que está acá. Este es nuestro componente to do form y todo contiene, lo contiene el componente to do list. Entonces, si se dan cuenta, no tiene que renderizar el título donde dice mis metas. No tiene que renderizar el field que dice, donde dice quitar basura, agregar. No tiene que renderizar todo para poder actualizar la página que estamos viendo. Y eso es parte de las cosas que React hace. Sé que algunas de las lógicas probablemente pueda parecer nueva. Para algunos dirán, ay, no sé qué está haciendo, ¿verdad? No, tengan paciencia, es muy, o sea, cuando uno empieza a pensar en este modo, va, eso, yo siento que sí se va pareciendo un poco a que uno tenga la idea de lo que va a hacer, estructurar cuántos componentes va a necesitar, como la bicicleta, cuáles, dónde los va a usar, cómo los va a ensamblar y empezar a pensar en esa manera. Entonces, eso es parte del proceso de poder hacer la aplicación web. Y quiero saber si a alguno le aparece lo mismo que a mí, que puede agregar ítems. ¿Se han podido llegar ahí? Ok, perfecto. Regreso a todo list, claro. Acá está todo list. Ok. Ok, perfecto. Si han logrado estar ahí. Ahí está todo list. Juan Pablo. Ok. Ok, perfecto. Va. Entonces, claro que ahorita todavía lo que yo quiero, lo que vamos a hacer es que debería, según yo, con este set input, set input, y ojalá que lo esté poniendo como es, debería de limpiar el input después de hacer handle submit. Ok. 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 Vamos a hacer algo. Entonces, vamos a hacer algo. Ok. 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 ponerle el to do ID. Vamos a mandarle eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Es que este remove to do va a ser un método que nos va a ayudar a decir, bueno, el ID al que se le hizo clic, entonces vamos a decirle que lo remueva de la lista. Este remove to do lo vamos a tener en el to do list. Lo vamos a crear en esta parte donde aquí está la to do. Vamos a poner abajo aquí voy a poner voy a poner aquí un comentario. Aquí se reenteriza la to do list. Va. Entonces ahora vamos a poner acá post remove remove to do y vamos a hacer un error function de este. Este error function, ¿se acuerda que le mandamos el ID? Y el ID que le estamos mandando desde el otro componente componente to do lo vamos a eliminar de la lista. Entonces vamos a ver que primero se mete acá console.lo Esto se lo voy a mandar tal vez es más fácil así. Nar eliminar eliminando tarea y vamos a ver. Para hacer esto lo que vamos a hacer es que vamos a tener un array const new array digamos. Vamos a tener un array donde vamos a tener los to do y así lo vamos a llamar pero lo vamos a filtrar a punto filter y lo vamos a filtrar cada uno si no es igual al ID que estamos eliminando para que obtenga el resto. Entonces vamos a poner un filter y entonces vamos a poner ahí esta parte. Cuando es solo un parámetro digamos que se usa para el error filter error function no se necesita poner paréntesis pero yo se las pongo para que en mi cabeza no se me olvide que lo voy a poner. Entonces se puede copiar eso. Entonces el to do ID que tenemos si no es igual al ID que nos envió en el remove to do entonces si no es igual el nuevo array lo va a tener. Y quedamos con este array o sea va a quitar el ítem que tenemos y vamos a en ese nuevo array lo que vamos a hacer es que le vamos a usar nuestro hook que sea the use state donde dice set to do y acá este método le vamos a mandar la información el nuevo array sin el ítem que acabamos de eliminar. En teoría esto debería funcionar de ese modo y esa es la lógica que vamos a usar y cómo lo hacemos. Bueno entonces lo que vamos a hacer es que se recuerdan que en el to do ahorita voy a mandarles este remove to do en to do list list agregamos este ok luego luego nos vamos a to do y en to do lo que ya lo mandó a llamar pero él no sabe que es remove to do porque está en el otro componente entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar por los parámetros y acá tenemos las propiedades por los props aquí están las propiedades está to do y vamos a mandar también el método remove to do para que sea ejecutado remove to do ahí está y entonces actualmente deberíamos de poder ver o por lo menos en consola que está enviando este remove to do voy a quedarme acá para que puedan copiar este el otro código va en el to do list y deberíamos de poder remove to do is not a function porque remove to do is not a function ¿está bien? ¿está bien? Así, algo pasó y es que aunque lo pongo en to do, nunca se lo pasé en los props, entonces no sabe dónde dejarlo, entonces a to do también le tengo que mandar este parámetro, esa propiedad, to move, to do es igual a mi función, pero va sin paréntesis, entonces ahora deberíamos de poder verlo. Y ahora eliminamos la tarea. Y acá debe decir eliminando tarea en su consola. Entonces voy a dejarlo aquí para que ustedes vean y digan si pueden eliminar la tarea del to do. Deberían de poder agregar. Y al hacer clic en eliminar, eliminar la tarea. Ustedes díganme si lo pueden hacer. Si ya están ahí, si algo está dando un error, voy a ponerme en to do si quieren para que no te elimina. ¿Te da algún error? No te da error. María, no te elimina y no te da error. Hay que revisar que en los props, aquí hicimos un structuring de esto, acá tengamos el remove to do y en el onclick hacemos este algo función, mandamos a llamar esa propiedad remove to do y le mandamos el to do ID. Ok, perfecto Daniela. Ah va, vamos a poner el botón, voy a poner este código del botón en el chat. Ahí está, este es el botón, lo acabo de enviar para que lo puedan tener. Y entonces ahí se manda a llamar esa propiedad de tu. ¿Puedo cambiar de pantalla? ¿Lo pudieron hacer? ¿Qué tal el resto? ¿Van por ahí? Listo, funciona. Ya pueden agregarlas, agregarlas de task y eliminarlas. Ok, perfecto, qué bueno. Me alegra mucho que les esté funcionando. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a querer usar, bueno, prácticamente está, solo quiero ver por qué no nos está limpiando este acá, porque cuando hacemos agregar, debería de limpiar este input de acá. Y este input puede ser que yo tenga una información incorrecta. Ok, perfecto. Creo que el input podría ser. Ajá. No veo por qué no lo limpio, voy a entrar acá. Si el input está bien, el input está bien. Ah, ya no está bien, el input está bien de acá. Bueno. Vamos a continuar. Para el resto, si queremos hacer tarea 2, la agregamos. Y si queremos hacer tarea 3, la agregamos. Ok. Y eliminamos, eliminamos, eliminamos. Va. Perfecto. Ahorita hemos usado esto. Y esto es mega básico para React. Ya pudieron hacer una función donde pueden agregar, donde pueden eliminar, donde pueden ver sus tareas. Entonces, ya podemos ver las tareas, podemos agregarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es que hablamos un poco de UseEffect y UseRef. Y esto nos va a ayudar bastante para poder hacerlo cuando ya esté el focus ahí. Otra cosa que nos falta todavía es agregarle estilos a nuestra lista. Entonces, para los estilos, sé que algunos no tocan eso y tal vez alguien más lo hace. En este caso, voy a eliminar estos que no los vamos a usar. Así. Se van a trabajar estilos. Vamos a trabajar en este ahorita. Y lo que vamos a hacer, y yo les voy a ir pasando esto. Ya varios saben cómo funciona el CSS, porque ya lo hemos visto. Y vamos a darle un poco de estilos a este mientras está ahí. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a pasar el código y acá vamos a poder ir viendo. Por ejemplo, el body agarra su propio estilo o le agrega su propio maquillaje. Esto es lo que nos toca o lo siguiente que nos toca después de usar los hooks que estábamos hablando. Y es pasar de una aplicación antes de tener estilo a una aplicación después de tener estilo. Entonces, los estilos son muy bonitos porque ha avanzado tanto que... Yo me acuerdo que antes para hacer un tipo de animación había que hacer muchas cosas, pero ahora ya con CSS se puede hacer varias cosas. Y hay especialidades. Hay gente que se dedica a ser maquetadora, que logra... Ese es su rol, ese es su trabajo, digamos. Y se dedica solo a esta parte de poder hacer que la aplicación funcione de una manera óptima, pero que se vea incluso como una aplicación desktop a veces. Entonces, es una especialidad muy interesante. Si a alguno le interesa, está perfecto también. Entonces, bueno, yo acabo de pasarles lo que es el body. Si ustedes ponen acá, ustedes en este editor web, ustedes pueden ponerse los colores. Y no se tienen que saber los colores del color que quieran usar, sino que pueden jugar acá y le pueden empezar a poner colorcitos diferentes. Ya va a ir a su gusto. Algunos dicen, ay, no, es que estar pensando tanto en eso. Solo con color sólido también está bien. Le pusimos el fun family y se los voy pasando. No sé si sería mucho molesto compartir el código. Me quedé algo atrás y no quiero retrasar de más. Ok, Héctor, dame un momento. Vamos a terminar esto y creo que vamos a terminar muy bien a tiempo para poder... De alguna manera les voy a compartir los links. El link del código y el link de los recursos que se pueden usar para poder seguir este proyecto. Entonces, vamos a usar... Tenemos el... Esto no lo voy a explicar ni lo voy a typear así solito, porque es algo que lo pueden hacer como quieran, pero lo vamos a poner... No quiero poner todo el CSS acá, pero lo podemos ir poniendo poco a poco. Ahora, como ese... Ya puse el H1 también para cambiar el H1 de nuestra lista. Y ahora voy a pasar el... Ahí está. El to do app. Este to do app le vamos a poner la clase a esta parte. Entonces, vamos a ponerle al app, al componente app que tenemos acá, al div. Si lo pueden ver, si se van ahí. Vamos a ponerle un class name. Junto. No lo vamos a poner class y un name. Vamos a ponerlo junto. To do y un app. ¿Por qué? Porque... Voy a quitar la consola. Al final React no usa los mismos... No es como... Aunque se parece un poco a que... O a veces se siente como que estábamos usando HTML. A mí me pasaba mucho que me pasaba a usar las propiedades del tag propio del HTML. Lo que hace... React hay que recordar que es un intermediario que de alguna manera convierte esto para que pueda verse en el navegador, pero no son los tags HTML directos que estamos usando. Así que... Eso es de recordarlo nada más. Y... Tenemos este estilo y vamos a agarrar. Vamos a ponerle estilo también a la... A mí me gustaría... Les voy a pasar... Déjenme ver si puedo hacerle share. De... Ya sé que se puede hacer share. Creo que aquí está... Application URL. Este. Este. Les voy a dar el link... De... Acá está. Copy URL. Yo creo. Me dices... Héctor, si logras ver el proyecto hasta el estado donde está. Creo que ese es el style. Editorial. Application URL. Creo que vamos a poner acá. Voy a poner aplicación. Si pueden entrar y decirme si lo pueden ver. Ok. Me comenta si puede ver el link y si pueden ingresar y ver lo que estamos haciendo. Les voy a pasar... Ok. Perfecto. Ok. Nice. Entonces, ya que tienen este link ahí, yo voy a poner el resto del CSS. Y como les digo, pueden cambiar el color como ustedes quieran. Entonces, díganme si pueden ver el proyecto y si pueden ver el CSS actualizado. Para que lo puedan tener en su proyecto. Solo lo pegan y lo pegan. Realmente es... Ahorita vamos a empezar a aplicarles el estilo. Aún vemos el input que está... Está centrado, pero tiene una forma natural del HTML. Si lo pudieron ver. Si lo pudieron ver. O si lo pueden copiar. Si quieren copiar esa hoja de estilos y van a decir ustedes si lo pueden... Si lo pusieron en su archivo, en su proyecto y lo pueden ver. Puede ser que no... Que no... Que no lo vean. No sé si no lo podrían ver. Déjenme... Déjenme saber. Yo creo que les pasé todo el proyecto. Creo que sí. Y ahora lo que falta es aplicar esos estilos a los componentes o las cosas que estamos usando. Y lo que más quiero saber es si pudieron ver el estilo en el link del... Esto actualizado. Creo que... Ah, va. Perfecto. Entonces... Nice. Entonces si copian eso en su proyecto van a tener lo mismo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya aplicamos el estilo de ToDo app a la app. El ToDo button lo vamos a hacer en el ToDo form. En el ToDo button. Ok. Last name. Camel case. Entre comillas. ToDo button. Entonces... Ya ven que el agregar cambió. ¿Qué otro estilo tenemos acá que usamos? Usamos el ToDo row. Espérense. Me falta el ToDo input acá. No sé si lo tenemos más abajo. Falta. Voy a agregar el ToDo input. Ese falta porque para que se vea el input acorde a algo que tenemos ahí. ToDo app, ToDo button antes del input. Entonces el ToDo, el input va a tener ese... Va. Va a tener esa clase. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Class name igual a ToDo input. Y entonces ya se ve un poco mejor. Y... Ahora vamos a tener un... Para nuestra lista, digamos que tenemos un task one. Aparece aquí todavía. Queremos que aparezca diferente porque no queremos que aparezca así. Lo otro se ve chilero y lo otro... Y esto no. Y esto ya va apareciendo una aplicación web más interesante. Vamos a ponerle a nuestra... A nuestro ToDo. Cada uno de ellos. Debería de tener el ToDo row. El ToDo... ¿Se acuerdan que hace cada uno de los ítems? ¿Verdad? Entonces... Vamos a hacer algo acá. Y vamos... Lo que vamos a hacer es que al div de ToDo, que está acá, le vamos a poner... Class name... ToDo row. Y entonces cuando nosotros agregamos una tarea, aparece de esta manera. Creo que aquí se ve cortado. Ahí lo pueden ver. Quiero saber si... Bueno, esto es como la parte sencilla, voy a decir, porque realmente la definición es algo significado de hacer, pero... Ya es solo aplicar los estilos de las... Quiero saber si han logrado aplicar algún estilo, ya sea al fondo, ya sea a los textos, al botón o al input. Ustedes díganme si lo han logrado. Ok. Margarita dice que sí. Y aquí ya pueden usar sus colores, los colores que ustedes quieran. Muy bien Amy, qué buenísimo. Vamos a ver. Hay una... Hay algo que podemos hacer también para hacer cuando la tarea se complete. Aquí podemos eliminar la tarea, pero podemos agregar... Tarea 2. Tarea 2. Tarea 2. Y cómo sabemos para cuando una tarea sea completada, lo que vamos a hacer es que... Vamos a decirle que cada vez que haga clic en una de estas, vamos a decir que la complete. Y cómo la completar, le vamos a poner un estilo donde sea... Donde tache el texto de la tarea o el texto de la tarea sea tachado. Entonces eso va a ser con estilos. Ya no vamos a requerir de que en la lista, en el objeto de la lista, ocurra mayor cosa, más que le vamos a agregar una propiedad de is complete, pero no va a ocurrir mucho. Entonces... Lo primero que vamos a hacer es que si queremos que cuando hagamos clic a esta tarea que está acá, y ya vamos a terminar, a esta tarea que está acá, vamos a... Aquí estamos en el to do. Vamos a agregarle al div, donde está el texto que es este, le vamos a agregar un on click. Me dicen si me escuchan bien o bien, porque tengo un poco de agujita. On click. Y vamos a usar los brackets. Y le vamos a decir que una arrow function nos va a devolver un método on click, así como hicimos con remove to do. Entonces vamos a hacer con click to do. Y le vamos a mandar también, entonces, el to do id, para que podamos saber qué tarea es la que tiene que... Ya ha sido terminada. Ok. Listo. Esto se me comprime un poco, creo que por el tamaño de la pantalla. Ok. Va. Pero este complete to do, aún no lo tenemos de ningún lado. No es una función, no sabe qué es, lo vamos a importar de las propiedades, que tenemos que mandar, porque no lo hemos mandado. Entonces vamos a completarlo de acá. Y... Hasta ahí vamos bien. Y luego... Esto se parece al remove to do. Y en el to do list, vamos a hacer un const. Lo voy a hacer antes del remove, porque para mí el orden es agregar, completar y eliminar. No sé. Eso lo... Entonces, complete to do, es igual a... Vamos a decirle qué id es. El que estamos recibiendo, recibimos una id de acá. Y... Lo que vamos a hacer ahora con este complete, es que vamos a obtener los... Las tareas que han sido... A la tarea que hicieron click, le vamos a poner esa propiedad de is completed. Le vamos a agregar esa propiedad. Las otras... Los otros ítems no lo van a tener. Pero este sí. Entonces le vamos a poner un let. To do. Y ahorita le voy a mandar este código también. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un to do.mat. To do. Y un arrow function, donde le vamos a decir que sí. El to do.id. es igual al id que estamos recibiendo. O sea, el id, el to do que está evaluando, es igual al id que estamos recibiendo. Vamos a ponerle to do is complete. Igual a... Porque puede ser que lo descubrimos. Le damos un to do aquí. Va. Y luego vamos a poner aquí un console. No... No... ...area... ...completar. Entonces, vamos a retornar, en este caso, este to do. Y, fue o no completado, modificado o no. Lo vamos a ver ahí. y luego vamos a hacer el set de todo el array de todos en la variable de todos entonces vamos a poner set entonces ahora nuestro array digamos que esto sería como nuestro nuevo array que acabamos de obtener con esa propiedad nueva o no y entonces vamos a enviarle esta propiedad a nuestro todo voy a mandarles yo no sé si se actualiza mientras yo lo guardo o no si no pueden ver el link que les mandé del proyecto pero si no acá está vamos a ver completed todo y lo vamos a agregar acá y voilà completed todo ok y entonces ahora tenemos esa propiedad y que hacemos con esa propiedad de completed todo esa propiedad nos va a ayudar a poder cambiarle en el en el to do no sé si van bien ahí o lo han visto actualizado y pueden ir viendo cómo va haciéndose esto pero en el to do lo que vamos a hacer ahora es que en su clase no va a ser to do row y voy a esperar a ver si ustedes lograron crear el la función y si se lograron pasar al componente to do acá digan ustedes si lo han logrado hacer ok si lo han logrado mandar perfecto perfecto entonces vamos a usar este to do que está acá en lugar de que use la to do row lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una condicional para saber qué clase va a usar si se dan cuenta en el style tenemos una un estilo complete y vamos a usar este para aplicárselo si el ítem que está listando ya fue completado y cómo vamos a saber eso por medio de la por medio de la de la información que nos da el el to do id cuando lo renderizamos y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer acá si acá to do estamos renderizando is completed completed esta es una una operación terraria entonces lo que va a hacer es un to do row y la clase completed si no está completado si no tienes la propiedad completed solo va a hacer el to do row que es el que teníamos anteriormente entonces ahorita vamos a ver vamos a ver tarea uno tarea dos tarea dos y digamos que la tarea uno la completé debería si no se llama chido se llama chido aquí está cumplir es lo más demás entonces tarea uno tarea uno agregar entonces le vamos a poner el clic y como no lo hace vean como no lo hace claro vamos a revisar porque no lo está mandando o porque no lo está haciendo vamos a ir a las primeras le mando un ID y quiero ver si está tarea completada si lo hace así se lo hace a ti te lo hace en el texto perfecto Margarita eso debería suceder a mí me está entrando a esta consola o sea que si está encontrando está haciendo está encontrando el ID hacia el to do completed retorno al to do y updated y to do updated etc entonces probablemente yo tengo algún problema en esta parte de acá se llama así la propiedad pero no se llama así es completed voy a copiar porque cuando te quedo contigo sí to do go to do complete ah pero así así a quien más le funcionó porque Margarita sí le funcionó y es súper genial que le haya salido de una S se le tiene que poner el texto como como una línea digamos porque eso es lo que dice el estilo el estilo dice que debe ser el decoration es un line true ah la propiedad de CSS esta puede ser class class no dices la propiedad de CSS en lugar de completed o sea en lugar de usar class ¿usaste CSS? ah entendí dije ¿cómo así? ¿se me dio a hacer CSS? no ya les traigo algo así listo gracias Margarita ok ahí estamos ¿a quién le funcionó? igual perdón es una forma de 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 entender expresarse cada uno no hay problema excelente genial ayuda si le hacemos clic como están todos de parte pues entonces en completed si tenía completed le va a ponerlo puesto que ya no está completada etcétera hasta acá perfecto perfecto si les funcionó ok y el último que tendríamos que aplicarle algún estilo si es lo que quisiéramos es al botón de eliminar y en este ya tenemos un remove button voy a copiar la clase para que no me pase lo de las pasadas así que la clase que ya está creada se llama remove button perfecto y se lo vamos a asignar al class name del botón de eliminar ahí está entonces cuando hacemos exacto hacemos tarea el botón de eliminar ya tiene otro estilo el cual pueden cambiar a su gusto y antojo y es lo que tenemos ok perfecto no pueden decir ya está hecho o no está hecho entonces lo que queda es que podamos realmente agregar o quitar tareas este proyecto esta información obviamente no se queda guardada en ningún lado sino que si reiniciamos el browser y es lo justo lo que pasa cuando nosotros modificamos alguna cosa en nuestro código la aplicación el editor que estamos usando hace un refresh del sitio digamos ya renderizado del sitio como tal y eso borra todos los todos y eso es lo que va a pasar cuando se refresca porque eso no se queda guardado permanente en memoria y entonces ya viene otra parte en la cual ya viene o una base de datos o comunicación o un API y entonces en lugar de solo tenerlo en nosotros en nuestros estados como el to do ya usamos nosotros un API ya hacemos llamadas ya podemos hacer diferentes formas en las que podemos guardar esto permanentemente pero por ahora esto es lo que hemos logrado hacer que les ha parecido hasta ahora ok el link del proyecto que hicimos ahorita aquí está aquí está el link voy a mandar el link del proyecto y quiero saber cómo bueno quienes nunca habían hecho nada en React y esta fue su primera vez haciendo algo en React que me pongan ahí algo así como yo al fin al fin jugué con esto al fin no me mareé al ver lo de JavaScript al fin entendí que se puede hacer aunque hay muchas cosas en el concepto que hay que aprender por supuesto muy bien María Castillo fue su primera vez y tenía años de no tocar JavaScript perfecto y se puede ir haciendo de una manera bastante ordenada hay diferentes como formas de hacerlo entonces perfecto excelente Daniela yo felicito a todos los que no habían hecho nunca nada en JavaScript o React al fin he entendido cómo funciona React y creo que hay mucho más donde andar pero como es un taller de inicio de intro a la programación realmente debía ser algo sencillo por fuera aunque ustedes pueden ir a escarbar y está lindo a mí la documentación voy a compartir documentación que creo que vale la pena poder involucrarse a leer un poco de eso la forma que está redactado y a mí me parece que está muy bien hecho me gustó mucho aquí está React me voy a pasar la documentación primer encuentro de React perfecto Margarita se siente uno más poderoso en decir yo lo pude hacer que genial porque fueron ustedes los que pudieron hacer y me ayudaron a ver mis typos me ayudaron a ver errores que hay en el código se puede mejorar se puede mejorar se puede jugar diferente con esto también se puede entonces yo sí lo solicito gracias por su ayuda gracias por participar en este taller voy a mandar el link del recurso y bueno yo from scratch la primera vez y muchas veces no se van a topar con un proyecto from scratch cuando van a entrar a web sino que van a tener que ir a remendar proyectos que ya se empezaron pero nos da una idea de esto escuché esto lo mencionaron y entonces ya podemos ir a buscar ya no estamos tan en blanco y la verdad que eso es es algo bonito entonces yo espero que no sean aburridos que no sean desesperados realmente usamos dos horas usamos menos tiempo del que yo pensé que íbamos a usar y realmente los felicito porque han sido unos excelentes escuchas han participado en el chat y han sido de los que han podido hacer su aplicación en alguna sugerencia para comprender el ciclo de vida yo creo wow yo creo que a mí a mí me ha ayudado mucho esa documentación yo busco también mucho algunos cursos en este R Teams tiene aunque hay una parte pagada tiene mucha información gratis en la que con infografías te ayuda a entender no solo reaction ellos tienen de muchas cosas yo creo que de repente cursos o pues te ayuda nada más porque y es específico no puedes recibir un curso de React esto fue de principiantes y pudimos hacer un to do list pero realmente hay mucho más cosas que se pueden hacer hay cosas más específicas que los hooks son algo que se pueden usar excelente pero hay que estudiarlos un poco más está Redux hay muchos temas a través de una librería no es solo estos porque tienen muchas como es una comunidad tan grande se han desarrollado muchas otras herramientas que se pueden usar con React entonces yo sugiero que la documentación de ellos es muy buena yo empezaría por ahí hay una parte donde dice que empiezas con un ejemplo y empieza con un totito y ahí empiezas a penchar código o si quieres definiciones yo sí recomiendo la documentación de React si eres más de videos también yo buscaría estos Daily Teams o por ser en español yo buscaría documentación en español primero para poder familiarizarme mejor y luego ya puedo seguir con la de inglés que ya tiene como más tiempo es mi caso personal de aprendizaje pero puede ser que sea diferente para ti o no sé si es diferente para ti dice muchas gracias en el pasado estaba viendo React como parte de un bootcamp que sigo pero ahora vi desde las bases y me alegro haberlo entendido perfecto me encanta Valera que estés en eso que estés involucrándote y enrolándote en eso la verdad que muchas gracias por su por su fin atención realmente yo creo que aquí llegamos con este taller yo los felicito fue súper rápido y no se perdieron no fue algo que se estuvieran perdiendo creo que también si quieren compartir esto pues está perfecto con alguien más y decir mira ya lo aprendí y la verdad que que otras personas puedan perderle el miedo a JavaScript puedan perderle el miedo a React aunque no a veces no entendemos sino que vamos ahí probando y jugando esa es la manera así que bueno por ahora yo gracias terminaría ahí y no sé si hay algo más que quisieran decir y muchísimas gracias Bairi por compartirnos ese conocimiento tan bonito y también por pues brindarnos todas las herramientas pues quien más emocionó también cuando estaba pues ya realizando los pasos y diciendo bueno sí sí me queda pues qué bonito y pues bueno muchísimas gracias entonces a todos por acompañarnos pues nos gustaría mucho comentarles que tenemos una encuesta para ustedes para pues nuestras futuras sesiones para saber también conocer pues cómo qué les pareció esta si quisieran pues agregar algún comentario algún aporte algo bonito que les haya gustado y pues que puedan unirse también a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter estamos como www.codeguatemala en Instagram como www.codegt y Meetup aquí nos pueden contactar aquí tenemos pues prácticamente todas las reuniones también de de las futuras sesiones y pues muchísimas gracias a todos entonces que pasen una feliz tarde que pasen